¿Y qué tal gente? Ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal. Seguimos con la serie de FIFA 19 modo carrera con mi queridísimo Monterrey. Vamos por otro partido más. Vamos a continuar con Tijuana. Y vamos a ver qué hay en la reserva. Aún no podemos utilizar a Lozano. Pero hay que darle chance a... Vamos a poner a Gallardo. Vamos a darle minutos a Cantú. Funes no jugó en el partido pasado, me parece. Y así lo dejamos, así lo dejamos. Y recuerda que si te está gustando la serie, me ayudará muchísimo con tu like. ¿Qué va a ser el entrenamiento? En lo que cargue el videojuego. ¡Listo! ¿Listo, listo? Y école, mira nada más. Ahí entrenando el equipazo que traemos ya. Puro canterano. No se les ocurra cambiar el canal porque ya volvemos. En instantes comienza este gran duelo de... Quiero que en este año podamos consolidarnos en cuanto a una copa. Llegar a la copa internacional, aunque sea el de llegar a semifinales. Y sacar por lo menos tres canteranos ya. Dejarlos titular para la próxima temporada. Y no sé, igual y vender a un jugador estrella. Para traer lana. Traer lana e invertir más en jugadores. Ahí está nuestro... Nuestro compadre, la Jun. Que juegan Monterrey y Tijuana. Para saber cómo llegan los rayados de Monterrey. Vientos, vámonos. Mira nada más el huecazo que se está abriendo acá. Uy. Muevete, muévete. École, así me gusta que estemos presionando, presionando. Mira abajo. Vientos, Cantú, ¿qué haces? ¿Qué haces, Cantú? Uy, uy, uy. Qué buen centro de Cantú. Ahí no, Gallardo no. No pudo aprovechar el momento. Mira nada más. Pum, papá. Tres. Muy bien. Y ahí no aprovecha. Gallardo. Pero bueno, vamos a intentarlo. La Hood haciendo en el despeje. Eso. Pues se antoja tranquilo, la verdad. Uy, uy, uy. A un... A una manita. Esto es lo que en el fútbol suele llamarse un tiro de esquina. Tranquilos. Tsunami de oportunidades en el área. Diego González. ¡Le pega la pelota! Le tapamos el disparo. No. No se lo hemos tapado. Y ahí despeja Barovero. Ya venimos preparados a este compromiso que anticipa ser un festival goleador. En esta casa se marca Iria Mondones. Y sí, fíjate la hinchada local se está relamiendo ya pensando... ¡Qué buena finta! Aguantemos. Y qué golazo de... De Tijuana. Mira nada más. Recuerda que si te está gustando el golazo de Bo. Regálale su like. Su respectivo like a Bo. Vamos a ver la repetición, por favor. ¿Qué fue en centro? No, se alzó muchísimo. La verdad es que se posicionó muy bien. Gustavo. Gustavo. Bien, bien. Vamos a intentar... Por lo menos... Por lo menos sacar el empate en estos minutos. Bien, bien. Vienen el recorte. Tranquilos, tranquilos todos. Diego González. No nos meten otro gol. No nos van a meter otro gol. Mira nada más. Qué buen tape. Qué buen tapón, señor. Va sobre la banda. Uy. Finta. Nada. Barobero, tranquilos. Barobero, no te me pongas nervioso. Bien, papá. Vámonos. Vámonos de este lado. Ay, no puede pasársela alguien. No, no, no. No me gustó el ataque, la verdad. La contuve mucho tiempo el balón. Bien, bien, bien. Uh, 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 uh. Aquí. Uh, rayos. Bien. Luis Fuentes. Y ahora entra por la banda. Tranquilo. No, no. 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 Bien, papá. Vámonos. Jugada desperdiciada rechaza la pelota. Vámonos, vámonos, vámonos. Tranquilos. No se pongan nerviosos, compadres. Fuentes. No, no. Bueno, Barobero regalando el golazo. Qué golazo. Recuerda que si te gustó nuevamente el gol de Bow, recuerda darle like. Un gol memorable, Mario, de bolilla espectacular. Si poco hizo y nada hace con esto, ya le sobra. A ver si el director no fuera la refe de esta última jugada. Toma. Por eso no me gusta Barobero, como que le da miedo meterse a los madrazos como lo hace Orozco. A ver Rogelio. Vente, vente Catu. Vente, 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 vente. Tranquilo, jálalo, jálalo. Bien, 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 bien. Mira acá. Uy, sí. Recupera. ¡Pum! No, bueno. ¿Qué te pasa? Vamos a ver la repe, por favor. No, no, no. Espantoso. ¿Será que... ¿Será que vamos a perder esta vez? Uy, sí. Balón interceptado, no han completado la jugada. No, bueno. Ahí está, alejando el peligro. Fabián Castillo. Gustavo Bou. Velázquez. Recuerda que si te está gustando el partidazo que se está viendo, me dores muchísimo con tu like. Con tu poderosísimo like. Gustavo Bou. Diego Rodríguez. Bien, aquí. Mira arriba. Mira, préstamela. Oh, compadre. Bien. Bien. Otra vez. Tapamos. Bien. Uy, no supo recortar. Tranquilito. Y así estamos perdiendo en primer tiempo. Me sorprende Monterrey. ¡No, Tomás le está sumando el árbitro! ¡Rotés Mori! ¡No bueno! Es que está dando buenos pases Cantú. Pero no lo estamos resolviendo como se debe. Diego Rodríguez. ¡Uy! 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 Y así llegamos al primer tiempo terminado. Recuerda que si te está entreteniendo el partido, me ayudarás muchísimo con tu like. Ahí abajo te dejo las... ¿Dónde están mis redes? Vamos a... Por aquí te dejo las redes sociales. Espero que sea este, ¿no? Por ahí más o menos te dejo las redes sociales. Si no, aquí abajo en la descripción del video te estaré dejando mis redes sociales para que estemos en contacto. Y podamos platicar, claro que sí. Algún intercambio de ideas. Muy bien, muy bien. Vámonos para el segundo tiempo ya. Sí, sí, sí. Hay que... Hay que frenar ese Bowe. No quiero que haga el triplete y se lleve el balón. Mira, sí, sí, papá. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Balón cargado de peligro. Se saca la pelota de encima. No bueno, no bueno. Nos ponemos nerviosos. Y así no va a salir nada bueno. Te voy a contar algo que no ha salido aún a los medios. Esta es primicia. David Alaba ha sido traspasado al Paris Saint Germain. ¡Dispara! Parece que el árbitro lo ha visto bien. ¿Quién será córner el último al tocarla por un defensor? Llegando al Paris. ¡Córner al corazón del área! ¡Uy, bueno! ¡Qué torpe Gallardo! ¡Qué torpe Gallardo! ¡Qué torpe Gallardo! ¡Luis Fuentes! ¡Valenzuela! ¡Velázquez! ¡Ah, sí! ¡Ese compasión alcanza! ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar al arco! ¡Cámara Funes! ¡No bueno Funes! ¡Ha conseguido despejar la pelota! ¡Le doy balones si quieres tirar manzandías! ¡Ha recuperado ya la pelota para su equipo! ¡Pelota que va larga! ¡Viene ahí el portero! ¡La pelota sigue viva! ¡Se lamentan los jugadores! ¡Ya la reventaron! ¡Uy, uy, uy! ¡Pensé que habían enterado! ¡No voy a ver desde ese ángulo! ¡Ay, hijo! ¡Ya vamos! ¡Hagarrado bien! ¡Mal parado más bien el portero! ¡Ah, señor! ¿Y esos no las cuentas? ¡Enamorando con su fútbol! ¡No falló un pase! ¡Y ahora entra por la banda! ¡Ah, qué buena finta! ¡Están sosteniendo muy bien la pelota! ¡No bueno Barobero! ¡Ahí regalando el balón! ¡Como siempre! ¡A ver, compadre! ¡Tú fallaste una! ¡Así que vámonos para fuera! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Se va al extremo! ¡Se va al extremo! ¡Se va al extremo! ¡Y no hizo nada! ¡Diego González! ¡Uy! ¡Faltísima! ¡No bueno! Leonel Vanglioni Vámonos, vámonos, vámonos Qué buena pinta Bien Funes, bien Funes No, bueno Sí, despéjala Uy, 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 nos están agarrando mal parados Intentando Barovero tomar ese balón Uy, ah, no jueguen, no jueguen, no jueguen Tranquilos todos Luis Fuentes, sí, la verdad es que sí Oh, me escondió muy bien el balón Y vamos a cambiar Vamos a meter a Saldívar aquí Y las formaciones Vamos a meter toda la carne en el asador Eso quiere decir que debe de estar No alcanzo a verlo, no alcanzo a visualizar dónde está Eso Listo, listongo Bien, salte ya Salte ya Salte ya que vamos a meter Compadres al ataque Vaya, hasta que hace algo bien Barovero Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Barovero No, bueno ¿Qué le pasó, compadre? No, así están súper nerviosos Hoy no va a ser su noche 10 minutos para que se termine el partido Mira Bien Gallardo No, pues así perdemos ante el Tijuana No, bueno Podemos aguantar No es que ni siquiera El gol de la honra Bien Mira, ya Vete Vete, 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 vete Un golazo Vámonos, vámonos, vámonos El que sigue Golazo, señores Mira nada más Hasta que me sale la táctica Pase, pase Dale, vámonos Estadística De poco consuelo Para un equipo Que ya el partido Lo ha perdido de a ratos El partido Por ahora Dos a uno Solo dos minutitos Le quedan al partido Vámonos El que sigue El que sigue Tres minutos Más Le está sumando El árbitro Mendoza Han recuperado La mitad de la cancha Sin entrar En locura Debe darse prisa De momento Le están haciendo bien Buscan el empate Golazo Gol Estamos salvando El partido Recuerda que si te están Gustando los golazos Me ayudarás muchísimo Con tus likes Qué golazo, señores Qué golazo Ahí viene ese ángulo Pum 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 Vientos Vámonos para el tercero Ya Sacamos el empate Sacamos el empate Saldívar Saldívar Sí, sí, sí La verdad es que sí Valió la pena Saldívar Meterlo Y ahí están Los resultados Vamos a seguir Agregando En los entrenamientos A Resendes Tienen una edad De 22 años Vamos a agregar También Fuerzas básicas A ver Ponce ¿Qué nos puedes dar Ponce? ¿Qué nos puedes dar? ¿Será que también serás El nuevo La promesa? Vamos a simular Y vamos a avanzar En el tiempo Oferta de dirección Internacional Vamos a ver La actualización De mes Han estado jugando bien Cantú agradeciendo Por los minutos De juego Y en el próximo video Vamos a enfrentarnos Ante Atlas Así que Recuerda Dale like Si te gustó el video Nos vemos La próxima